¿Por qué no nos contáis vuestra historia? Porque empezó a ser una locura Terminó siendo una realidad Pronto nos siguieron Francia Italia España En todo el mundo Algo Creo que habíamos hecho bien Lo más importante Que empezamos a ser escuchados Les quiero contar una historia ¡Mira! Las cosas son más sencillas de lo que parecen Quisieron joderme Los problemas crecen Los cabrones suben Los honrados se despeñan Por cuestiones de karma Del árbol caído no se hace leña Yo me llamo Ácido También tengo una vida por emendar Desconcho de esas listas Quizás un día también haga una lista De errores que equilibrar Por lo pronto lo petrifico en pistas Y cuando me graban en el Kun que otro freestyle Y cuando me graban en el Kun que otro freestyle Y de nuevo amanecer De resaca entre estrellas Ya relataba Ulises Sobre el 420 en epopeyas Confuso la vibración de miedo Y asco en Las Vegas No sé si la vida es carnienta O simplemente pega Desde este ángulo Solo calculo retorcidas hipótesis Patética crisis Que reparo con prótesis Tesis doctoral Sobre parches para el alma Me dicen Ácido tranquilo Tío, piénsalo con calma Tantas y tantas vueltas Aleje de una espiral Termino golpeando el suelo Con cada hueso de la dorsal Yo solito introduje La cabeza en la guillotina Si ya sal de mi deuda Enseñarte solo será rutina Me pongo como me pongo Porque ya me puse en su lugar Huele tanto a tongo Que es difícil respirar Me oprime el pecho en las costillas No resisten el mercurio Me siento un aire humano Oxidado en el diluvio Soy desastre y solución Realista psicodélico Cáncer en evolución Iluminado esquizofrénico Iluminado esquizofrénico Iluminado esquizofrénico 420 en la casa Soy el auténtico, el original El único, el follabuelas El cirujano de precisión Que inevitable deja secuelas 24, 7, 3, 6, 5 Dejándonos la tela El dependiente sonriente Me despide partiendo dos velas Hip hop pesado Destila este estilo en la landique Prueba no hay pique Tiras a pique Antes de lo pensado Por pensar poder ganar Ante un peso pesado En el escenario En mi diccionario No hay nada pactado Sin medios Las cosas van en serio No se vuelva a comenzar Esto no es un juego ¿Dónde ves el tablero? ¿Quieres ser la puta de este bar? ¿La estrella del lugar? Renacuajos de pecera Cortos de entendederas Os queda demasiado grande el mar No nos probamos locos Cada uno a su ritmo Yo me di rinceras de cabezazos Hasta encontrar el hip hop Por eso soy honesto Soy el mismo El que comparte contigo un porro Que el que escupe sobre un ritmo El que clava palabras como estacas Sobre pechos de vampiro Destaco en otras Sobre notas Como telas húmedas de líquido Dejaría putas secas Como octogenarias sin lípido Mis textos rajan la tierra Podéis llamarme sísmico También cósmico En el plano astral Mi esencia es algo más Que noventa kilos De materia banal Efímera Como tu moda y sus vestigios ¿De dónde sale tanto rasta Con pasta y sin principios? Eh, que alguien me lo cuente Y sin cuentos Si la cagas te jodes Yo soy un pincode Solo tienes un intento Y recuerda nunca temas Las heridas por luchar Ya que el león No tendría melenas Si se dejara esquilar Violencia verbal ¡Gracias! 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 Gracias.